Las hepatitis virales tienen tratamiento y no te olvides que la hepatitis B se puede prevenir con la vacuna. Y la hepatitis C en la actualidad tiene cura. Puedes hacer deporte, puedes trabajar. Es una enfermedad silenciosa. El análisis deberías hacértelo una vez en la vida. Hacete el análisis. Hacete el análisis de hepatitis. Te recomiendo, te acerques a cualquier centro de salud de la provincia de San Juan y te hagas los análisis. Yo elegí saberlo. 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. noches. Entonces, nos vemos.